...Beti Hayalay ha sido para mí una referencia... ...en la conservación del patrimonio cultural... ...es una referencia en Bilbao, en Vizcaya... ...y yo creo que en toda Euskal Herria en este momento... ...Beti Hayalay es un grupo que se está haciendo mayor... ...sin hacerse viejo, se está haciendo histórico... ...entonces se está haciendo cosas... ...que otros grupos no se han atrevido, no han querido... ...no les ha gustado hacer, no tenían oportunidad de hacer. Nosotros como grupo, los grupos de las capitales... ...somos unos meros copiadores, llama de copiadores... ...que copiamos el autóctono... ...se iba con una grabadora, el que tenía grabadora... ...y nos desplazábamos filmar y hacer... ...conservando la esencia sin desviarnos... ...ni desvirtuar el baile que sea. El Beti Hayalay es un referente en la cultura vasca... ...en la danza vasca... ...y es un referente sobre todo en la investigación... ...en la labor que han hecho de recuperar los trajes, los tocados... ...en la labor que han hecho también para recuperar tradiciones... ...han hecho una labor, por lo tanto, muy científica por una parte... ...muy de investigación... ...muy de recuperar nuestras tradiciones... ...que tienen que ver mucho con nuestra identidad... ...y no solamente de recuperar, sino de mantenerlas y de divulgarlas. En 1609, un vasco de Ayala, Francisco de Mendieta... ...pintó el primer retrato colectivo de mujeres de Europa... ...y lo hizo aquí, en torno al árbol de Guernica. Desde Juntas Generales de Vizcaya... ...nos gustaría que esta Asamblea Extraordinaria de Mujeres... ...tenga continuidad en próximos años... ...y sea progresivamente... ...más que un simbólico encuentro de mujeres electas. ...tomamos como base la Guskidantza de Lequetio... ...el aurrescu de mujeres que se celebra casi exclusivamente... ...que se baila casi exclusivamente en Lequetio... ...en la cual las mujeres no solo toman la iniciativa en el baile... ...sino que son ellas las que escogen compañero de danza... ...y a quien le ofrecen la danza. Yo creo que es algo que no se había hecho desde luego nunca... ...no tenemos noticias de que se haya hecho nunca... ...pero que está proponiendo una manera de ritualizar... ...a través del baile... ...un baile con una profunda investigación histórica... ...un baile ejecutado con riguroso control... ...con conocimiento, con mucho respeto... ...con mucho respeto... ...yo creo que esto es lo que está añadiendo de novedoso... ...Metihai Alay a la danza vasca... ...un respeto institucional, un respeto ritual... ...un respeto de llevar el baile... ...no solo a la celebración descontrolada... ...al fandango loco... ...de dar saltos y culadas... ...que se decía en los escritos del siglo XVIII y XIX... ...de las danzas vascas... ...sino a la ritualización pública... ...la ritualización política del baile... ...y eso es muy interesante. Lo primero que hay que hacer es... ...días anteriores... ...preparar toda la ropa para los bailes que se bailan... ...luego ibas al sitio que se bailaba... ...ponías unas barras y sacabas todos los trajes. ...por lo que yo hacía antes... ...lo tienen que hacer ellas... ...lo tienen que hacer ellas... ...organizar todo... ...y con Marisabel... ...con Marisabel... ...con Marisabel, sí... ...nosotras sacamos y metemos los trajes y contabilizamos... ...pero si hay alguna duda en algún momento... ...le decimos a ella y todavía se cuenta con ella... ...y ya como quien dice es nuestro... ...la matriarca... ...aquí... ...la que ya ha llevado durante tantos años... ...así que todavía contamos con ella... ...si necesitan algo algún día... ...y Ana pues ven un poco para que me digas tal cosa... ...ahora sí una cosa así... ...pero yo ya no... ...nosotras... ...si hay que hacer un traje... ...ella sigue comprando la tela... ...y a la modista le dice como hay que hacer... ...al final yo creo que una cosa que marca la tradición... ...es intentar conservar la estética que se tenía antiguamente... ...entonces lo que sí se intenta es mantener... ...no sacar pendientes grandes... ...relojes, pulseras... ...pues eso no se saca... ...cuando te pones un traje y vas a bailar... ...tienes que tomártelo en serio... ...y ponerte realmente como ello requiere... ...sobre esa base... ...Betty Hayari reconstruye una coreografía... ...con el vestuario histórico... ...que trata de representar el vestuario del siglo XVI... ...en Vizcaya... ...de las clases un poco representativas... ...de la pequeña a élite local... ...no es el traje de todos los días... ...no es un traje de aldeana... ...y es un traje... ...simbólicamente representativo... ...porque cada uno de los tocados... ...muy aparatosos... ...son envoltorios de hasta 7 y 8 metros... ...de tela de lino... ...que se arrollaban encima de la cabeza... ...las mujeres... ...cada uno representa a un pueblo. En una romería de Astenogusía... ...nosotros ya sabes que hacíamos... ...la Federación de Danzas... ...hacíamos todas las romerías de Santiago... ...en aquel entonces... ...y me encuentro a Salva... ...y no sé, estaba tu Haitite... ...y estaban todos estos... ...diciéndole a Salva... ...¿por qué no vamos a subir y tal... ...el otro tocando la trica en el escenario... ...¿por qué no vamos a subir... ...estos eran unos mocosos de... ...y... ...y llego yo y digo... ...¿qué pasa? ...estos y tal... ...ya sabes, como era Salva... ...estos que no me... ...dejan tocar... ...por qué es que tal... ...y Motrico quería subir a tocar... ...el Pandero... ...y por qué no me vas a dejar y tal... ...y bueno, bueno... ...ah, vamos a ver... ...por qué... ...eh... ...qué queréis... ...tocar esto... ...coño, venir a... ...al grupo del ensayo... ...el... ...ah, pues sí, yo ahí estaba... ...Yongaminde... ...este... ...Motrico... ...y yo ahora al ensayo... ...este venía con el chistu... ...y a este le dije... ...Lasboca... ...le jodiste... ...Lasboca... ...al Peque de Lejona... ...que te dejó... ...Lasboca... ...y bueno... ...y de los 10, 11 años, 12... ...pues ya empezabas a... ...a interesarte por la cultura vasca... ...pero... ...sobre todo en un barrio que había también esa... ...había una energía muy... ...muy especial, ¿no? ...y bueno, pues... ...sabiendo que esta es Betija y Arai... ...pues ahí... ...ahí fuimos, ¿no? ...y ellos tenían unas tiquetisas... ...que yo no tenía en mi casa... ...y entonces en los tiempos... ...en los ratos libres que tenía... ...mientras no... ...mientras se tocaban otros bailes o lo que sea... ...yo cogía una... ...una tiquetisa que tenían ellos... ...y me bajaba como a los baños que había... ...y... ...y empezaba a tocar... ...o sea, para mí Betija y Arai... ...ha sido muy importante en mi vida, ¿no? ...me me ha dado pues una vida entera... ...profesional, o sea... ...yo lo que veía... ...era una canción así alegre... ...he hecho como una pequeña introducción... ...que yo me imaginaba casi los ganchales como saliendo, ¿no? ...imagínate, ¿no? ...yo eso... ...luego he tirado... ...he hecho una linearin... ...una por usarla... ...con una melodía... ...con... ...que entonces yo sí que lo veo... ...bastante alegre... ...bastante repetitivo... ...con muchas panderetas, ¿no? ...y luego a mí también salen los chincharris, ¿no? ...me gustaba todo ese... ...todo ese mundo, ¿no? ...habitido hecha la parta también... ...pero todo está hecho... ...pero todo está hecho con panderetas... ...todo de aquí, o sea, ratas... ...pero todo lo que... ...todo lo que ves por aquí, ¿eh? ...y para bailar... ...para bailar cualquiera... ...y luego a veces se repiten las coplas... ...y yo también quería hacer un juego con eso... ...y vamos a hacer... ...por ejemplo, imagínate... ...bas urtuko a osoa... ...hora imen de erdi... ...danza nasi zeneta... ...danza ri du segi... ...y se repetiría eso... ...pero ellas lo hacen más... ...lo van a hacer más sueltos, a ver... ...de... ...de... ...bas urtuko a osoa... ...hora imen de erdi... ...danza nasi zeneta... ...danza ri du segi... ...danza nasi zeneta... ...danza ri du segi... ...haga hizo al zeneta la beri... ...gara gardo te giti... ...parroquia araño... ...malaco es tratatí... ...masos te guiraño... ...malaco es tratatí... ...masos te guiraño... ...autoso a danza en gaurdaño... ...nosotros empezamos a ensayar... ...como grupo Beti Jai Alay... ...en la cervecera del norte... ...pero al aire libre... ...y el día que llovía... ...teníamos una especie de pabellón... ...y ahí nos cobijábamos... ...lo demás al aire libre... ...con lluvia, nieve, granizo, sol... ...lo que haga falta... ...entonces fuimos... ...a la parroquia de la Inmaculada... ...nos dejaron el antiguo Cine Avenida... ...el suelo era lo que es un cine... ...tenía una pendiente... ...hombre, tenía escenario... ...tenía todo, estaba desvencijado... ...no, no estaba todo en esqueleto... ...para hacer un festival... ...teníamos que hacer números de circo... ...números de circo te quiero decir... ...haciendo trampas siempre... ...había que era información y turismo... ...con las letras en euskera y en castellano... ...te mandaban el tribunal de orden público... ...en aquel entonces... ...te venía la policía... ...nosotros hemos tenido la suerte... ...la suerte de bailar a punta pala... ...un repertorio de actuaciones... ...pues por ejemplo al año... ...hemos hecho hasta llegar hasta 45 actuaciones... ...en ese intervalo de tiempo... ...compramos un local en la Estrada Mala... ...ahí estuvimos ensayando... ...era un local de 150 metros... ...la ropa teníamos en la Inmaculada... ...hasta que decidimos... ...no sé, ser un poco independientes... ...sino no depender de nadie en absoluto... ...y compramos este local... Beti jaialai, beti jaialai, beti jaialai... ...beti jaialai, beti danzan jarrai... Beti jaialai, egunez-egunez... ...ziten joan da nantzalde isen da... ...azpiti gazide da gauza kondo inez... ...jantxaker recuperetako... ...eta toasen joan akiteko... ...mayori lortu dau... ...eta hoin berro da madurte... ...bete dausen momentu... ...egun garantxo bat isengo da... ...da bertatipasa diren dantxarie... ...edopertsona guztiek... ...aportaseño indotxie... ...eure gure izen da belako... ...ke kultura gaz jarraitu da... ...dantxan transmisioa gaz... ...da oingutxako ba... ...erantxukizena da... ...betik aurrera... ...beti jaialak haukiko dabe... ...historia guk... ...itea gure atuazenio gaz... ...egur aportaseño guztiek gaz... ...da berrogeita margarrena da... ...oza animazio moduko bat... ...guretzako ba... ...jarraitzeko historioa gaz... ...da urrengoi erakusteko... ...eurean... ...badidez nire gurasoak... ...zeran borrokatu ziran... ...ba... ...haurreraterat. Ni azira baten... ...azintxanean... ...beti jaiala lain... ...niken neven haukeratu... ...bona tortea... ...baia... ...hama ka munta eusten... ...da... ...denpora aurrera... ...juan zanenien... ...ni gustu... ...azentitu zen azemen... ...jantxaniten... ...da... ...dakin nire... ...rikoa dirzen oitura... ...que... ...plazara eroaten... ...da... ...gero... ...himen... ...aikasi hot esen... ...gauza dauzko... ...estia ibezikastoran ikasten... ...hene honan atorta... ...ez estres aitenaz... ...da... ...hondo pasaten dut... ...da gero... ...etxera nue... ...dai... ...kasi... 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 ...baya... ...nire ustez... ...hau... ...ehoso... ...esperintxagona da... ...famili bat... ...moduen... ...dekotelako hemen... ...da... ...beti natorrelako... ...hona ondo paseta. Ba... ...nik uste dut... ...gu garela... ...e... ...beti jaiala... ...aureratera dugunak... ...ze... ...naguzi zekia... ...naguzi dauz... ...da... ...heurek... ...ba... ...belebizitxagaz jarraitu bidabe... ...da... ...hortuen... ...nire ustez guk... ...esportzue jarri bigu... ...aureratera teko... ...da... ...da... ...dauen moduen jarret. Su padre le transmitió su pasión por la danza tradicional... ...y la labor que ha hecho en su trayectoria es impagable... ...aunque siempre lo haya realizado de manera altruista además... ...John Pertica es un amante de la cultura vasca... ...un hombre que investigó para darle... ...el regalce que se merece sus investigaciones... ...le llevaron a recuperar el aurrescu que se celebra cada 15 de agosto... ...y el día de Begoña en la Basílica de Bilbao... ...y rompió moldes al incluir en el interior del templo... ...una espatadanza que dejó sin palabras y arrancó además un rotundo aplauso... ...de los asistentes. Bilboko tradizioa barreskuratzeagatik... ...eta inbat ikerketa egiteagatik... ...gaur John Perticak leendantza tradicionalaren eskeronak hartukodur. ...entrega el premio Iñaki Rigoni y José Mario y Azabal... ...recoge el propio John Pertica. Aplausos A ver si consigo hacer una pregunta a John. John, sorio, Anak, eh. Sorio, es carricasco. Mira, estoy ahora en estos momentos... ...precisamente en estos momentos estoy contento por una cosa. Este señor que tengo a mi izquierda... ...es uno de los culpables también... ...de la Urescu de Begoña y de la espatadancha. Yo diría de Toscalerría... ...que es el que más entiende, sabe y ayuda y quiere... ...y funciona todavía a pesar de su edad. Iñaki Rigoni es el alma mater de la federación... ...y de los grupos de Vizcaya. Caldantzar y bizarra a Sartuguiñen y lenta cari bizanince. Yon, orta, es la un handia izan da. Y esan, heu que... ...berak ere lan azkoin duela... ...Euskal Dantzar y bizarra erakos. Es un nombre de archivo y de... Para mi es el alma mater... ...de todo Vizcaya en cuanto a dos. Yon, orta, me la un du diodori, gila da... ...ara katzen... ...esaten, bueno, da segeitxik... ...historian agertzen, badira, dantza batzuk Bilbo... ...dantza batzuk Legetxo... ...segeitxik estoguz... ...nola, badeukogun estilo batzu... ...concretokit dantzatzako... ...horrek mundatu... ...musikagaz da... ...albada berriz egin dantza ez. El aurrescu, por ejemplo, de Begoña... ...el cuadro ese famoso que hay de Villamil... ...pues lo hemos recompuesto entero... ...por ejemplo empezó a bailar un poquito... ...en la misa de 12 del día 15 de agosto en Begoña... ...pues empezó a bailar el anterior... ...un alcalde de Gorordo. ...el clásico aurrescu comprimido... ...que se hace ahora para recibir a... ...a las autoridades o al otro, al otro... ...bueno, que vale para todo... ...para los presos, para las autoridades... ...para el otro, para el otro, para todo el mundo. El aurrescu lo maquinamos... ...entre Iñaki, digo, oien y yo... ...lo maquinamos y, oye, ¿por qué no vamos a hacer? ...cogimos a gente en aquel entonces... ...que había bailado antes de la guerra... ...baita laguntzak... ...baita erropak itxeko... ...horrek selle catrake niona... ...me llame el dibujoari... ...ikusi gendun... ...aro hartako... ...se erropak kontu egeguazen... ...laguntazuna, izan gendun... ...museo han Carmele Goñigaz... ...karmeli Goñigaz... ...an Dicbeba y Donostico... ...Miquel Izarza... ...Miquel Izarza le gustaba mucho... ...toda esta cosa de los bailes... ...y sabía mucho, él también había bailado allí... ...y nosotros le conocíamos mucho, le decíamos... ...y él nos orientaba... ...y hemos ido con él a Francia... ...a buscar las ropas, las telas... ...eso ha sido todo con... ...con el cuadro ese... ...sacándolo... ...y luego ya te digo, teníamos unos... ...panfletos con trajes así... ...y sobre eso teníamos que hacer el traje. Hortuondori izan... ...segaitik esto soartzen... ...leonlego buelti... ...alcate moduen... ...segait, gero... ...jarritu... ...ta gero... ...jarritu... ...ta gero... ...momentu baten... ...gainera... ...pensatudor... ...gainera... ...antxinexelan... ...agertzen dan... ...alcate... ...ekiten... ...ebaradantzan... ...da gero... ...segaitik... ...da gero... ...apurtso bat... ...azmuixen san... ...tantzie... ...ezixeti... ...espectakulo bakarri... ...he... ...azke maten... ...ganeranik... ...askotan zandot... ...hola negiten... ...die zantantzak... ...konserbetako... ...ta grazego... ...askosbe... ...obeto da... ...espectakuloan itxi baino... ...sextapaten... ...buen tu edad... ...es rico... ...el alcalde... ...nos propuso... ...para hacer... ...ilustres de Bilbao... ...a cuenta de la... ...la... ...la conquista de ese... ...de este... ...aurrescu... ...que es una de las tradiciones... ...bilbainas... ...lo recuperamos... ...y va para la... ...para la edición 23... ...es un... ...un... ...un evento de esos... ...que... ...que merece la pena vivir... ...porque... ...a mi... ...a lo largo del año... ...en mi... ...función de alcalde... ...pues me bailan... ...muchos aurrescus... ...Igor... ...eh... ...nuestro... ...danchari... ...del Beti High... ...baila... ...muchos aurrescus... ...y verle levantar la pierna... ...es... ...bueno... ...es una gozada... ...¿no? ...ba win越... ...muchos... ...a mi me ayudan mucho... ... me ayudan mucho... ...a prepararme... ...de manera sencilla... ...para... ...para ese... para ese día porque no es fácil, yo no he bailado nunca y por lo tanto me ha dado un cierto respeto. Y ahora todos los años dedico unos días con ellos a preparar ese momento especial para hacerlo con la máxima dignidad posible, con el máximo respeto posible y eso sí, lleno de una emoción que me embarga cada año en ese momento especial. Solamente puedo estar agradecido a ellos, agradecido a Ramón y agradecido al grupo en su conjunto porque me lo hacen muy fácil. ¡Gracias! 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 Era la música de Begoña, era la música de Begoña y la música de Begoña y la música de Begoña. Le damos la música un poquito acelerada y tal de la espatadantxa, un 3x4 y tal. Oye, pues puede salirnos. Y claro, montamos. Por favor ahora dejad el pasillo libre para que entre los dancharis ofrecerle a la macho de Begoña la danza de nuestro señor de Begoña. Subtitulado por Jnkoil Y, ¿cuál fue nuestra sorpresa? No solo la de él, la nuestra también, que acabamos de bailar la espatadancha de la iglesia, empezaron a aplaudir. Y, ¿qué hacemos tú? ¿Qué es esto? Y, claro, el obispo dice, oye, qué éxito. Digo, sí, pero ya tengo unos aplausos. Y hoy en día, todavía el día 11 de octubre, hemos estado bailando. Lo que sí quisiera es que la gente del grupo y gente que está un poquito arrimada, que continúe y siga y llegue este grupo a tener, pues eso, un montón de años. Sería triste que, si fallan cuatro o cinco personas, que falle el grupo. Ojalá se continúe y siga funcionando como hasta ahora. ¡Gracias!